La envidia Le tengo envidia a la noche, noche que vela tus sueños Le tengo envidia y quisiera ser, de la noche y de ti dueño Le tengo envidia a la lluvia, que te acaricia y te moja Le tengo envidia del viento, que te besas y se le antoja Siempre pensé que la envidia, era un sentimiento insalo Y de repente la envidia y yo, no nos soltamos la mano Le tengo envidia al silencio, cuando te quedas callada Le tengo envidia a la noche, a la lluvia y al viento Y al fin de cuentas hoy comprendí la envidia Ay que bello sentimiento Al fin de cuentas hoy comprendí la envidia Es un bello sentimiento